¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Deja tu like o si no, este meteorito va a caer directo en tu casa. ¡Mira esto! Yo te lo advertí, así es. Bueno, no fue en tu casa, fue en otra casa. Pero si no dejas tu like en este momento, ahora sí va a ir a la tuya. Hoy vamos a estar sobreviviendo a todos los desastres naturales de GTA V. Ya hice una película sobre el tsunami, así que la puedes ver básicamente por aquí. O por acá, la verdad no sé. Y ya está, vamos a empezar este video. Bueno chicos, estamos aquí de regreso. Como se estarán dando cuenta, estamos en la peluquería. Más que nada porque a Franklin le creció mucho el cabello. De hecho ya parece vagabundo, así que bueno, me he decidido cortarle el cabello y la barba. Mira, pero qué cambio, aquí ya tiene cara de bebé. Ok, le vamos a poner esto, perfecto. Wow, este estilista creo que es la más rápida del planeta. En 7 segundos terminó a Franklin. Pues nada, nos vamos. Gracias señora, que Dios se lo pague porque yo no traigo dinero. Y pues bueno, nos vamos para nuestra casa. Hoy es un día lluvioso. Pero chicos, hoy lo que vamos a estar haciendo es ver Netflix junto a Franklin. Bueno, está en alto y yo soy una persona muy educada, así que me voy a esperar. Ok, hay otro alto, me voy a esperar. Ya saben, los modales hacen al hombre. A ver señor, ándele. Oh, ni le hice nada. Eso fue muy extraño, fue como si me hubiera escuchado. Eso fue lo más extraño que he visto en GTA. Muy bien chicos, ya estamos llegando aquí a nuestra casa, perfecto. Nos estacionamos por aquí y nos bajamos. Hoy es un día lluvioso, perfecto para ver películas junto a Chop. No, mamá, no, no quiero ir a la escuela. ¿Qué carajo? ¿Chop? ¿Dónde estás? ¿Qué carajo fue eso? ¡Chop! ¡Chop! ¿Dónde estás? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ven Chop! ¡Sígueme! Chop estuvo cerca. Chicos, como se acaban de dar cuenta, acabo de haber un temblor hace unos segundos. Por suerte, Chop y yo pudimos salir de aquí, aunque, bueno, no era muy, muy responsable. Porque ese árbol se pudo caer encima de nosotros. Ok chicos, he subido a Chop aquí al carro y lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la ciudad. Porque creo que algo ocurrió ahí en la ciudad, en el centro de Los Santos. No sé qué es lo que pasó específicamente, pero sé que ocurrió algo muy, muy feo. Así que bueno, vamos a ir a ver qué tal. Por el momento todo aquí se ve normal, no hay muchos autos por aquí afuera conduciendo. De verdad, hay muy pocos. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto lleguemos más o menos al centro de Los Santos. Vamos a regresar. Ok, esto sí estuvo feo, ¿eh? Ok chicos, acabamos de llegar aquí al centro de Los Santos. Y quiero que vean una cosa. Yo ya lo vi y me quedé con cara de... Pero solamente quiero que vean esto. Me voy a poner en primera persona, perfecto. Y vean. No puede ser chicos, o sea, se cayó un edificio. El edificio que estaba al lado del Maze Bank chocó contra el Maze Bank. Y bueno, puede ser suerte o como quieran llamarlo, pero al chocar contra el Maze Bank no se derrumbó por completo. Y no provocó más desastres, más desastres de los que hay por el momento. Porque vean esto, vean cómo quedó la ciudad. Si nos venimos por este sitio, aquí está el tren de Los Santos. El que va por debajo de la ciudad. Y vean, se descarriló completamente. Casi se cae el puente porque vean esto. Casi colapsa. De hecho, no sé si es muy seguro estar caminando por aquí debajo. Porque vean, parece como si esas piedras se fueran a caer. En fin, vamos a venir por aquí. Quiero explorar un poco más. Por este lado hay un camión que explotó. Quiero subir por aquí antes de nada. Chop está un poco rezagado, pero no se preocupen, va a venir en un momento. Vean esto, wow. Esto sí estuvo muy feo. Miren, se cayó una grúa por allá. Y por aquí hay piedras gigantes. No sé por qué, no sé a qué se deban, la verdad. Mira, 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 mira esto. Por aquí está el tren. Ok, sí estuvo feo. Y por cierto, está completamente vacía la ciudad de Los Santos. Eso es muy extraño. Vean esto, se fue la luz también. Bueno, obviamente, con tremendo terremoto, ¿cómo no se va a ir la luz? A ver, Chop ya viene por aquí. Genial. Ok, ya nos encontramos donde anteriormente habíamos llegado. ¡Uy, uy, uy! Señor, por aquí no hay paso. Tenga cuidado. A ver, nunca había visto este auto. Nunca había visto este taxi. ¿What the fuck? Eh, ¿señor? ¿Qué le pasa? De verdad, no entiendo. Señor, ¿qué rayos? Ok, Chop se acaba de ir a nuestra casa porque se asustó por culpa de este tipo. Que, por cierto, ya lo saqué del taxi. Y bueno, aquí está asustado. No sé por qué, no sé qué está buscando. ¿What the fuck? Bueno, supongo que estará traumado o algo así. No entiendo, la verdad. Espérate. Esto es un helicóptero. No sé qué habrá pasado para que por un terremoto un helicóptero se haya caído. Ok, pues vamos a continuar. Vean, está saliendo humo todavía y de hecho hay fuego por ahí. No sé si estén viendo. Esto, esto era un tráiler. Lo están viendo, ¿no? Esto que está aquí es un tráiler, pero por la explosión, vean cómo quedó. Wow, ni siquiera quedaron ahí las llantas ni nada. Vamos a continuar viendo por acá. La verdad, no esperaba que fuera tan fuerte el terremoto. Digo, por suerte la casa de Franklin no se derrumbó, pero ese edificio sí. Supongo que porque era viejo o algo por el estilo. O simplemente no estaba bien diseñado. Ok, por acá hay más de lo mismo, más derrumbes. Creo que todos los edificios están bien estructuralmente hablando. What the fuck. Ok, esto está muy, muy feo. Esto es un charco de sangre gigante. Vamos a dejar eso atrás. No me quiero imaginar ni siquiera lo que era eso. Bueno, por aquí hay un contenedor gigante. No sé cómo llegó aquí. Tampoco me pregunten porque no tengo idea. Y bueno, sí hay más piedras. Se derrumbó esta parte de aquí abajo. De hecho, mira, por ahí hay un hueco. Creo que podríamos entrar. Bueno, no, Franklin no cabe. No, no cabría. Ah, no, mira, por aquí creo que sí podemos venir. Ok, perfecto. Genial. Perfectísimo. Y quiero más que nada ver si hay sobrevivientes o algo así. Bueno, chicos, parece como que no hay nadie. Es que me marca un punto azul ahí en el mapa. Eso está muy raro. Es que no veo a nadie, de verdad. ¿What? ¿Es un señor? ¿Pero qué rayos? A ver. No, no, no. Sí, porque está escondido de mí. Señor, salga por aquí abajo. No sea miedoso. Ya pasó todo. Bueno, chicos, ya lo he ayudado a salir de ahí. No sé por qué estaba escondido de mí. Pensaba que le iba a robar o algo así. Es porque soy negro. En fin, pues vente. Sígueme o lo que quieras. O si te quieres quedar ahí. Mira, ya, ya me siguió. Perfecto. Ok, chicos. Eso está muy raro porque la persona que acabamos de rescatar no quiere venir con nosotros. A ver, ven, por favor. Ven. Ven, 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 perrito, ven. No sé por qué no viene. Ya, señor. Ya, venga. Ahí está. Venga, perfecto. Ahí está bien. Se pegó bien feo en la cabeza. Genial, creo que ya está. Venga. Bueno, chicos, no quiere venir. Así que ya saben lo que hacemos con los problemas. Nos deshacemos de ellos. Oh, my God. Ya me está siguiendo la policía, rayos. Ok, hay una persona corriendo. No sé qué está haciendo, la verdad. Ok, ya está viniendo la policía. Eso no está bien. Tengo que salir de aquí. Miren, la verdad no me esperaba que fuera a pasar esto. De que se cayera un edificio. Que el centro de la ciudad esté completamente destruida. Que se hayan caído helicópteros. Y que sobre todo que hayamos rescatado a alguien. Y no haya querido que lo rescatáramos. ¿Pero qué carajo? ¿Otra vez tú? Mira, míralo, míralo. Ay, no puede ser. ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Mira, mira, mira. O sea, fue a reparar su auto simplemente para venir a chocarlo acá otra vez. Y por cierto, ahora que lo estoy pensando. ¿Dónde carajo está mi carro? ¿Lo había dejado por ahí? Bueno, me voy a tener que robar este. Ni modo. Ahí está, así funciona. Vámonos para nuestra casa, papus. Chicos, ya estamos aquí de regreso en GTA V. Nos encontramos con Trevor. El cual está bebiendo jugo de limón. No, mentira. Estaba bebiendo cerveza, según yo. Ya saben que Trevor es bien borracho. Pero no importa porque el día de hoy, como ya sabrán, nos enfrentaremos contra un tornado. Por cierto, si escuchan un poco de ruido de fondo es porque está lloviendo afuera de mi casa. Ni modo que llueva dentro de mi casa. Me estaría mojando, ¿verdad? Y bueno, chicos. Pues vamos a salir. Lo curioso es que también está lloviendo aquí en GTA V. Y por cierto, yo no suelo jugar mucho con Trevor. De hecho, este tipo de video siempre lo hago con Franklin. Pero en esta ocasión estamos con el guapetón de Trevor. Y aquí está Ron, el amigo de Harry Potter. No, Ron, el que se queda mirando al infinito y más allá. ¿Alguien me puede explicar hacia dónde está viendo Ron? ¿Hola? ¡Oh, no, chicos! Creo que hipnotizaron a Ron. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Tampoco es de que nos interese tanto hacia dónde está viendo. Y vamos a venir por aquí porque tenemos en este lugar la camioneta cazatornados. Sí, porque hoy estaremos cazando tornados. Wow, ¿ya vieron? Ahí hay un zorro que acaba de correr. Obviamente es porque me tiene miedo. No, de hecho, todas las personas de GTA V le han de tener miedo a Trevor. Es que está súper loco. Por cierto, chicos, creo que podemos entrar en esta tienda, ¿verdad? Sí. Master Sensei, ¿por qué entraste? La verdad es que no tengo ni idea. Simplemente entré por curiosidad y ya está. Bueno, chicos, pues nos vamos. ¿Qué carajo? ¿What the fuck? Oye, pues creo que soy muy bueno cazando tornados, ¿eh? Ok, pues no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Ok, hay que tener mucho cuidado porque el tornado está viniendo para acá, ¿verdad? Sí, está viniendo para acá. Esto no está bien. Vean todas las cosas que están saliendo volando. Esto es impresionante. ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado, señor! ¡Véngase para acá! No lo vaya a succionar el tornado. Están explotando un montón de cosas y... No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué carajo? Vean, ahí hay un auto volando. No puede ser. Espérate. No, 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 no. ¡Ay, no! Chicos, explotó mi camioneta cazatornados. Por suerte, Trevor es invencible. Es como Chuck Norris, Shaggy Thanos y Ricardo Milos combinado. Es invencible en pocas palabras. ¡Vean, vean, vean! What the fuck, ¿vieron ese carro? Es que se... No, espérate. ¡Eh, eh! ¿Me está succionando? ¿Vieron eso? Me estaba como succion... ¡No! ¡No, Trevor! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Trevor, no! ¡Le está dando la chiripiorca! ¿Alguien me puede explicar si estoy en un tornado o en un hoyo negro? Por cierto, ya me salió el paracaídas. Está bastante bien. Así no me voy a morir de la caída. Parece como que ya voy a caer. Ya me estoy alejando del tornado. ¡Perfecto! Creí que no se iba a abrir el paracaídas. Espérate. ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Qué golpe se ha dado Trevor! ¡Un momento! ¿Ya se dieron cuenta dónde estoy? Estoy en la tienda donde habíamos llegado. ¿What? Hasta acá me trajo. ¡No! Espérate. ¡El tornado va hacia mi casa! Digo, va hacia la casa de Trevor. Eso no está bien. Eso no está nada bien. Debo de conseguir un vehículo e ir hacia allá. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí hay un vehículo! ¡No, no, 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 no! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Oh! ¿Ya vieron esto? Esta camioneta está toda destruida. ¡What the fuck! Vean eso. El tornado se está haciendo más grande cada vez, ¿no? Debo de conseguir un vehículo, pero rápido. Genial, chicos. Ahí viene un vehículo. Hay que robarlo rápidamente. No puede ser. Vean el tornado. Es gigante. ¡What the fuck! Lo siento, amigo. Luego te devuelvo el carro. No te preocupes. Aunque estaría épico hacer lo siguiente. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vean eso, vean eso! ¡Oh! ¡Se llevó el vehículo! ¡Se llevó el carro, el tornado! No, no me puedo parar. ¡Me va a succionar! ¡Chicos! ¡Hay que correr! ¡Corre! No me podía parar porque como que me estaba succionando el tornado. Menos mal que el tornado apareció en esta zona donde casi todos los lugares están abandonados como en este motel. Vean, chicos. ¡What the fuck! ¿Vieron eso? Acaba de caer esta reja. Ok. Hay que tener mucho cuidado porque nos pueden caer cosas en la cabeza y nos pueden dejar retrasados como Pepito y eso no nos gustaría. Miren, chicos. Aquí está el tornado a unos metros. Quizá a 100 metros mínimo. ¡What! Vean. Ahí hay un barril volando. ¡No! ¡Vean! ¡Es ambulancia! ¡What the fuck! ¡What the fuck, chicos! ¡What the fuck! Miren, por suerte el tornado ya se está yendo hacia el lago y eso está bien porque ya no está en zona peligrosa. A ver, ¿este tipo me quiere pelear? A ver, amigo. Hay cosas más importantes en juego. O sea, hay un tornado detrás de nosotros y tú peleando. Ahí está. ¡Oh, my God! ¡Pero qué combo, Master Sensei! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Pau! ¡Pau! Nadie se mete con Trevor. Trevor es el... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Vieron eso? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Trevor. ¿Qué tiene Trevor? No me puedo mover. No me puedo mover. Chicos. ¡No! ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Trevor! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a agarrar el tornado! ¡Uy! Casi me agarraba el tornado, chicos. A Trevor casi le daba la chiripiorca de nuevo. Espérate. ¿What? ¿Chicos? Creo que ya se ha parado el... ¡Vean! ¿What? ¡Se paró el tornado! ¡Ya! ¡Ya está! Ok, eso ha sido muy raro. ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡What the fuck! ¿Qué es esa cosa? Acabo de caer del cielo. ¡Chicos! ¡El cielo se cae! ¡Eso no está bien! A ver, subimos. ¡Es una lancha! ¡Vean eso! Es una lancha, pero está volteada. Vamos a ver si la podemos tirar. No, no podemos tirarla. Bueno, no es una lancha. Es un bote. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está cayendo una silla! ¡What the fuck! A ver, vamos a ir al techo. Es impresionante porque el tornado terminó como hace 40 segundos. Y siguen cayendo cosas del cielo. A todo esto, ¿a quién se le ocurre poner un sillón en la azotea? Siendo que aquí donde vive Trevor llueve a cada rato. O sea, ¿qué rayos? Chicos, ya estamos aquí en el techo. Esta es la silla que salió volando. Espero que ya no caigan más cosas, por favor. No quiero que le caiga un coche a Trevor en la pelona. Estaría muy feo. Miren, chicos, estamos aquí en la tienda del principio. Pero quiero que vean esto. Aquí hay una reja. Aquí hay un bote de basura. Menos mal que ya pasó el tornado y pudimos sobrevivir. Algo que quiero comprobar es cómo quedó mi casa. Cómo quedó la casa de Trevor. Porque por un momento perdí de vista al tornado y no me fijé si llegó hasta la casa de Trevor. Imagínate que ahorita está toda destruida. Ok, chicos, ¿what the fuck? A ver, ¿hay un tipo disparándome ahí? Bueno, ya hemos llegado a la casa de Trevor. Unas rejas aquí sí se cayeron de mi casa. Pero creo que ya fue todo. Bueno, ese tipo se está muriendo y están viniendo los bomberos. No sé por qué. Ok, hola. ¿Qué hacen esos tipos? ¿Por qué me estaban siguiendo? Miren, chicos, ya vieron. Le tienen miedo a Trevor. Le tienen miedo a Trevor. ¿What the fuck? Les dije que le tenían miedo a Trevor. ¿Y este tipo? ¿What? A ver, ahí viene una ambulancia y ahí hay un tipo tirado. ¡No! ¡Chicos! ¡Es Ron! ¡No! ¡Sálvenlo, por favor! Creo que Ron está muerto. Pero hagan algo. Respiración boca a boca. ¿De verdad? ¿What the fuck? Miren, ¿y por qué se van? Lo siento, Ron. Pero de igual forma eras un poco gilipollos. Así que te lo mereces. No, mentira. ¡Ey! ¿What the fuck? Espérate. Ahora están regresando estos tipos. No sé por qué. Me quieren matar. ¿What the fuck? Bueno, me quieren simplemente golpear. Ahí está. ¡Vamos! ¡Gombo! ¡Combo! Con Trevor nadie se mete. ¡Oh! Me esquivó. Chicos. ¡Oh! Me están rompiendo toda la mandarina. Eso no está bien. Pero Trevor va a activar su habilidad secreta. Que es agresividad al máximo por ciento. ¡No! ¡No! Bueno, Trevor acaba de pisar una cucaracha. Trevor, le tienes que dar a los paramédicos. No a las cucarachas. No seas gilipollos. Empujonzazo de la muerte y... ¡Oh! Me acaba de esquivar. Eso no está bien. Pero esto está súper épico. ¿Ya vieron? Esta fue la mejor pelea que he tenido en GTA V. Chicos, ¿ya se dieron cuenta de esto? En este camión de bomberos no hay nadie. Y esta señora ya se desesperó porque no avanza. Señora, ¿cómo van a avanzar si no hay nadie en el vehículo? No sea retrasada, señora. Por favor. Mire, mire, como ya dejó su carro. Parece que le dieron una mordida. Chicos, ya estamos aquí de regreso. Me estoy dando cuenta que soy un poquito despeinado. Menos mal que Franklin no se tiene que preocupar por eso porque ya está pelón, ¿no? Se inspiró muchísimo en Johnny Sims para lograr esta gran hazaña. Miren, por allá va otro tipo que me quiere copiar el look. ¿Qué le pasa? Maldito copión. ¿Qué rayos? Y vean, por allá hay otro que también va en short y está medio pelón. ¿Qué, ahora es el día de copiar a Franklin o qué pasa? ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Bueno, como ya se habrán dado cuenta, aquí estamos con Jesus. Nos acaba de decir que justamente el día de hoy se viene el apocalipsis. ¿Verdad, Jesus? Sí, yo digo que el día de hoy se viene el apocalipsis. Sí, sí, sí. Ven, como ya escucharon, el día de hoy se viene el apocalipsis. Sí, sí, sí. Es un nuevo apocalipsis, el sí, 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 que en griego significa volcánico. Apocalipsis volcánico. No sé qué estoy diciendo. Cada vez digo cosas más raras en los videos. A ver, chicos, me acaba de salir por aquí en el minimapa dos puntitos azules. Que la verdad no sé qué sean. Se supone que son amigos. A ver, ayúdenme a contar. Uno, dos. Bueno, a ver, ¿estamos aquí en Dora la Exploradora o qué me pasa? Bueno, ya dejándonos de tontería, son dos puntitos y supongo que serán Michael y Trevor. Y quizá los debamos de rescatar o cualquier cosa. La verdad no tengo ni la menor idea. Ya se está haciendo costumbre, ¿no? Eso de rescatar a Franklin. Digo, no, Franklin está aquí vivo. Él más bien va a arriesgar su vida. Eso de rescatar a Michael y a Trevor en los desastres naturales. Ok, me voy a ir en este auto, lo voy a robar. Por cierto, Master Sensei, ¿por qué va sin camisa? Bueno, aparte de que Franklin quiere presumir sus pectorales, sus pechos. Bueno, yo creo que en el volcán va a haber un poco de calor, ¿no? A ver, Jesus, adiós. No puede ser, Master Sensei, ¿qué hiciste? Lo siento, no quería hacer eso. Bueno, sí, sí quería hacer eso. ¿Para qué lo voy a negar? A ver, chicos, debemos de ir justamente para allá. No sé, me voy a tardar muchísimo. Y aparte debo de conseguir un barco. No, chicos, son ocho kilómetros, me voy a tardar un montón de tiempo en llegar. El tiempo que nos vamos a tardar va a ser más grande que mi dedo. Menos mal que en la carretera no hay tanto tráfico. Bueno, ya sí hay tráfico. ¡Vamos! Esto es la polla con cebolla. Es la nueva habilidad especial de Franklin. Ponerse en dos ruedas y hacer esto para esquivar los autos. Es la nueva técnica secreta. Es para esquivar el tráfico, ¿no? Más que nada, mira, mira. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? No tengo idea. Bueno, después de tantas tonterías, creo que ya vamos a llegar más o menos. Bueno, me falta un kilómetro y medio. Bueno, chicos, ya estamos llegando a la costa. ¿Qué carajo es eso? Ah, supongo que será el volcán. Es que está demasiado lejos y apenas se ve el humo. Tengo que ir rápido hacia donde están Michael y Trevor para salvarlos. ¡Saltamos! Esto no fue buena idea. No, 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 frena, frena, frena. ¡Adiós! ¡Uy, no, 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 no me quiero morir! Bueno, menos mal que cae en el agua. Ahora solo es cuestión de buscar un barco para ir a la isla secreta donde mágicamente apareció un volcán. ¡Listo, chicos! Ya acabo de conseguir un bote. Vamos a ir para allá. Está tan lejos que ni siquiera se puede ver la isla. Nada más se ve la explosión. Supongo que será el volcán, ¿no? Erupcionando. Creo que así se dice. La verdad no tengo idea. No soy especialista en erupciones. Solamente en erupciones de nariz. Bueno, ya nos estamos alejando de Los Santos, pero por el momento no puedo ver la isla. Chicos, creo que hemos llegado. Esta es la isla secreta de GTA V. A ver, me voy a bajar por aquí. Creo que Michael y Trevor ya están bastante cerca. No, de hecho, por aquí no me puedo bajar. Básicamente porque después no me voy a poder subir. Sí, tiene sentido, aunque al principio suene contradictorio. Si me bajo de la rancha aquí, no voy a poder subir por allá. Eh, estoy viendo a dos personas. ¡Eh! ¡Oh! ¡Me están disparando! ¡Qué carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? ¿Por qué me dispararon? Ok, esto estuvo muy raro. Vamos a bajarnos de aquí. Perfectísimo. Y ahora vamos a nadar hasta acá. ¿Por qué de la nada tengo oxígeno por ahí? No tengo idea. Pero, ¿quiénes son ellos? Yo creo que deben de ser Michael y Trevor. Sí, son Michael y Trevor. Amigos, ya llegué. Chicos, tienen que venir conmigo. A ver, ¿qué les digo? Tienen que seguirme rápido. Michael, tú también. Sígueme, por favor. Tenemos que salir de aquí. Pero, ¿what the fuck? Vean el volcán. Esto no está bien. Esto no está bien. Eh, ¿y mi lancha? No puede ser. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quieres huir? ¿Me quieres dejar como mi novia? Maldita lancha malagradecida. No, de hecho, mi novia no me abandonó. Prácticamente porque nunca he tenido novia. ¿Por qué? Michael, Trevor, creo que vamos a dejar la lancha por acá. No sé si sea buena idea. Más precisamente porque no sé si vamos a poder desenganchar la lancha de aquí. Tenemos que deshacernos de esos tipos que me dispararon. Vean cómo dejaron a Franklin. Parece como si se hubiera manchado de barbecue. Ok, amigos. Síganme, por favor. Eh, ¿me pueden seguir? Digo, eh... Ah, se van a quedar ahí cubriendo la lancha para que no se vaya. Supongo que es eso, ¿no? Bueno, ustedes quédense ahí, compañeros. Yo voy a explorar, pero lo debemos de hacer muy rápido precisamente porque no tenemos mucho tiempo para que el volcán haga una erupción tremenda. A lo que me refiero es de que en muy poco tiempo el volcán puede que empiece a arrojar lava. Así que, chicos, debo de encontrar esos tipos. A ver, quizá puedo entrar por aquí. Sí, ¿no? Sí. Eh, what the fuck. Son... ¿Qué? ¿Son pie grandes? Eh, no, 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 no. ¿Qué carajo, qué carajo? ¿Me están disparando? Ay, no, esto no está bien. ¿Qué rayos está pasando aquí? Listo, me deshice de los pies grandes. No sé cómo ni por qué estaban ahí. Yo quiero matar a los tipos de acá, que no sé quiénes eran, pero creo que son de una secta, si no me equivoco. Son de una secta llamada Epsilon. Mira, hay unas barreras. Supongo que si venimos por aquí, quizá podamos matarlos, no sé. Eh, 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 me están disparando. A ver si podemos exomarnos por aquí. Eh, ah, se abrió la puerta. What the fuck. Eh, ¿qué, qué, qué carajo pasó? ¿Me abrieron la puerta? Esto era una trampa, supongo. Esto no está bien. Vamos, matamos a ese tipo. Listo, dos muertos. Creo que hay otro, hay otro por acá. No, es una moto. Muy bien. Bueno, al menos ya conseguimos un vehículo para transportarnos. Eso está bastante bien. ¿Qué carajo acaba de pasar? Acabo de escuchar algo. Eh, ¿dónde quedaron? ¿Qué rayos? ¿Dónde están Michael y Trevor? No me digas que se murieron. A lo mejor les cayó ceniza volcánica o algo así. O lava, quizá. No tengo idea, pero escuché algo. Y ya no están. Eh, no puede ser. Es, ese es Michael. No. No, 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 no. Ahí está Trevor abajo. Y el que está por ahí es Michael. Se murieron, chicos. Esta es la primera vez que no los podemos rescatar. Qué mala suerte tengo, pero... Oh, ¿qué carajo? ¿Qué carajo está pasando? Bueno, pues ya ni modo. Aquí sobrevive el más fuerte. Y el más fuerte, obviamente, es Franklin Pechos de Acero. Ok, ya encontré la moto. Vamos a seguir explorando la isla. O quizá... Espérate, ahora que me estoy dando cuenta. Quizá no les cayó ceniza volcánica o rocas del volcán a Michael y a Trevor. Quizá los mataron. Eh, eh, pero bueno, a ver. Si está un poco fuerte. Eh, ¿qué carajo es eso? ¿Qué rayos con esta agua? Está súper cristalina. A ver, vamos a subir por aquí. Perfecto. ¿Y esos tipos? Lol. Quizá ellos los mataron. Bueno, los voy a matar por si acaso. Eh, eh, eh. Tenían una pistola. Pudieron haber sido ellos. No sé qué está pasando, pero yo voy a continuar. Ok, por aquí podemos ir. Perfectísimo. Oh, oh. Ay, no, 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 no. No, no, no. Aquí están también los de la secta. No, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué hay unos tipos de una secta aquí? ¿Por qué viviría alguien abajo de un volcán? Eso no tiene sentido. Tiene más sentido que vivan abajo de un puente. Bueno, yo ya me voy. Por aquí también hay otra cueva. What the fuck? Eh, eh. ¿Qué es esto? Lol, justamente aquí es el volcán. Vean la lava. What the fuck? Oh. Ok, me acaba de salir un grito bastante extraño, ¿no? ¿Qué carajo fue ese grito? Pero vean eso. Lol, se está quemando todo. Vean a Franklin. Está súper quemado por estar tan cerca de aquí. Eso no está bien. Eso no está bien. Vamos. Hay que irnos rápidamente. Rápidamente. Esto no es muy seguro. What the fuck? ¿Dónde está mi lancha? A lo mejor se lo llevó el mar. Eh, ahí está. No, 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 no. Que no se la lleve el mar, por favor. Vamos. Está viniendo para acá. Vamos, vamos, vamos. Sube. Listo, ya lo tenemos. Ok. ¿Dónde está el volcán? What the fuck? No lo veo. Por allá está. No, no, no. Esto ya se está poniendo más feo. Vamos. Rayos. Lo siento, Michael. Lo siento, Trevor. Los vine a rescatar y no sirvió de nada. Nada más vine a que me dispararon. Yo creo que hubiera sido mejor que no viniera, sinceramente. Estamos aquí de regreso con el sexy Trevor. La verdad no sé por qué tiene ombliguera. Es muy extraño y es muy asqueroso a la vez. Mira, mejor dicho, no estamos con Trevor. Estamos con el sucio Dan. Y lo acaban de ver. O sea, se acaba de sacar un moco de la nariz. Qué asco. La verdad no me gusta cómo está Trevor así. Creo que le voy a cambiar la ropa. Estoy buscando el atuendo que me voy a poner. Genial. Por aquí. Ok. Sutil. No, obviamente no voy a ir en calzoncillos. A ver, creo que me voy a poner esto. Esto está bien. Sí, queda con el look rockero de Trevor. Oh my God. Ya se está quedando calvo. F en los comentarios por Trevor, chicos. Bueno, pues vamos a salir de nuestra casa. ¿Están escuchando? What the fuck? ¿Lol? ¿Y la ambulancia? Y ese... ¡Oh! ¡Es un meteorito! Eso no está bien. A ver, chicos. Hay que subirnos rápidamente a nuestro vehículo. Está cayendo una lluvia de meteoritos ahora mismo en Los Santos. What the fuck? Por allá va otro. Ok. Por el momento están cayendo un poquito lejos. ¡Oh! ¡What the fuck! Me asusté. ¡Lol! ¡Lol! A ver. A ver. Tranquilidad. Lo que tengo que hacer ahora mismo es ir justamente aquí porque ahí tengo un búnker de emergencia preparado específicamente para estos what the fuck, what the fuck momentos. Digo, momentos, what the fuck no, sino momentos en general. ¡Oh! Y no, no, no. Oye, ¿y dónde quedó mi cajuela? Ya no la veo. Ok. Le voy a bajar un poco al volumen. ¡Lol! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿What? No, 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 no. Esto no está bien. Esto no está bien. Creo que voy a morir aquí. ¡Dios! No quiero morir. Creo que me voy a ir al infierno por decir tantas groserías y no quiero... Se me trabó el juego. Ok, continuamos donde lo dejamos antes de que se me trabara el juego. Están cayendo aún muchísimos meteoritos. What the fuck? No sé con qué me acabo de chocar. Ah, es un carro volteado. Esto es impresionante. Oh, ya se... ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? ¡Lol! Me estoy quemando. Esto no está bien. Necesito otro auto, pero rapidísimo. Creo que ya sé por qué están cayendo los meteoritos. Es por este dinosaurio que está aquí. Maldito dinosaurio ocasionó que cayeran los meteoritos de nuevo. ¡Oh! Casi atropellan a esa señora. ¿Sí vieron? ¡Corra, señora! No, ya se murió. Ah, no. Sigue viva. ¡Señora! ¡Corra por su vida! ¡No! No se quede ahí. O sea, ¿qué está haciendo? ¡Cúbrase o algo! Maldita señora gilipollas. Acaban de llegar los bomberos a apagar los meteoritos. Eso está muy raro. ¡Lol! Yo quería robar ese auto y ahora ya no lo tengo. Allí hay una avioneta. Ok, acabo de conseguir un auto. Estoy muy cerca del búnker al cual debo de ir. Solamente tengo que pasar estas montañas. ¡No! ¡No! Esto está horrible. No, pero ¿quiere dejar de rodar? De tantas veces que rodó, mi carro ya se convirtió en una pelota. Vean esta avioneta. ¡Lol! Pues ya no la ven. Haciendo magia con el Master Sensei. Eso fue increíble. Digo, no. Eso estuvo muy feo. Porque seguramente se murió una persona ahí. Ok, ya no sube mi auto. Ya no sube mi auto. Voy a tener que bajarme. ¡Pero rápido, Trevor! ¡Ay, no! Esto no está bien. Vean esa roca. Es una roca extraterrestre. Porque era un meteorito. Así que no creo que sea de aquí, ¿no? ¡Ay, no! ¡No! ¡No te caigas, Trevor! ¡Por favor! ¡Trevor! ¡No te caigas! ¡Ay! ¡Cuidado con la roca! Ok, ¿dónde está el lugar hacia donde debo de ir? No tengo ni la menor idea. Ya se calmó un poco, ¿no? Ok, ya no están cayendo meteoritos. Eso está bastante bien. ¡Oh! ¿What? ¿What the fuck? Creí que ya se había calmado la lluvia de meteoritos, pero no. ¡No! Eso no está bien. Eso no está bien. O sea, yo ya estaba caminando incluso porque ya estaba seguro que se había terminado, pero no. Falsa alarma. Perfecto. Digo, no. No está perfecto. Si no, no estarían cayendo meteoritos. ¿What the fuck? Meteoritos del cielo. ¡Ay, no! Eso está horrible. Creo que ya es por aquí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Casi me aplasta eso. Casi me quedo como chicle ahí en la tierra. Trevor ya no iba a ser Trevor. Iba a ser el chicle sabor a Trevor. No puede ser. Creo que ya es por aquí. Sí, ahí está el buzón. Ok, quiero entrar rápido. ¡Vamos! Ok, hemos llegado. Hemos llegado al búnker. Lo hemos conseguido. Ok, y parece como que ya se ha calmado la lluvia de meteoritos. Ya no se escucha nada por el momento, pero de igual forma voy a estarme aquí en mi búnker. Chicos, ¿ya vieron? Hay gente por aquí. Ah, miren, aquí está Franklin. Ahí está Chop. Franklin no sé qué está haciendo. Está soldando una... No sé qué sea, la verdad. Ni siquiera lo voy a intentar. Franklin no me está haciendo caso. Maldito maleducado. Ok, por aquí está Jimmy, Amanda y Tracy. La familia de Michael. Pero están viendo para allá. Creo que no ha llegado Michael. Y nada más véanlos, están muy tristes. Pobre de la familia de Michael. Han de estar súper preocupados. Porque aunque ya se haya calmado la lluvia de meteoritos. Ustedes vieron que murieron muchísimas personas. Y puede que Michael, esperemos que no sea una de ellas. Ok, vamos a entrar a la casa. ¡Ay, perdón! No, Lester. No te había visto. ¿Por qué carajo te pones atrás de la puerta? Y está raro, ¿no? Porque Lester ya no tiene su bastón. Muchos piensan que Lester está en silla de ruedas, pero no. O sea, él sí puede caminar nada más que utiliza bastón. Y aparte es gilipollos porque se pone detrás de las puertas. ¡Ay, creí que Trevor le iba a dar un puñetazo! ¡Me asusté! Maldito Trevor agresivo. Pero no, nada más se vio las uñas. Ok, por acá tenemos el gimnasio. Sí, es un gimnasio. Por este lado tenemos la cocina. Ok, este búnker la verdad que está bastante moderno, ¿no? Este búnker es de Trevor. Y me impresiona este búnker porque está bastante limpio. A diferencia de Trevor. Yo digo que si te acercas a Trevor olería bien feo, ¿no? Como a vagabundo. Ok, por aquí tenemos la sala de estar y aquí están Denise y Ron. Pero a ver, falta Michael y falta Wade. Creo que falta Wade también. Para allá también es otro lugar, pero no sé cómo llegar hasta esa zona. Bueno, por aquí están las escaleras. Vamos a ir al segundo piso. Miren, aquí está el control de la Xbox y una revista. Que no la vean, por favor. A ver, otra vez. No, mentira, ya no la voy a ver. Ok, ahí hay como una sala muy pequeña. ¡Lol! ¿Siguen cayendo meteoritos? ¿Pero por qué acá no se escucha nada? ¿Aquí ya no se escucha? O sea, yo pensaba que en todo este tiempo ya se había quitado la lluvia de meteoritos, pero no. Ok, voy a salir otra vez a ver qué pasa. Ya se está escuchando de nuevo. A ver, tengo una duda. ¿Puedo cambiar de personaje? ¡Oh! ¿Puedo cambiar? Ok, acabo de aparecer aquí con Michael. Creo que está un poco herido. No sé qué le pasa. No puede correr bien. Ok. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Me caí de hambre o qué pasó? No tengo idea. A ver, debemos de ir justamente para el mismo lugar, para el búnker. Justamente ahí. Perfecto. Esto se está poniendo horrible. Esto se está poniendo horrible. Aunque ya no están cayendo tantos meteoritos, pero ha durado mucho la lluvia, ¿no? Y aparte de estar cayendo lluvia de meteoritos, creo que también está lloviendo normal, o sea, con agua. No sé si lo puedan ver ahí. Quizá... ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Vieron ese meteorito gigante? ¡Lol! Ok, me acaba de explotar mi auto y me acabo de morir, creo. Creo que ya Michael murió. Chicos, estamos aquí de regreso con Michael. ¿Y Master Sensei por qué tiene un gorro? Bueno, prácticamente porque perdió una apuesta, se rapó y ahora le da pena enseñar su cabello. En fin. Si venimos por este lado, chicos, aquí está mi familia. Están viendo las tortugas nin. Digo, no sé qué sean. Es como una especie de serie otaku, ¿no? Esto está raro, ¿no? Porque no sabía que la familia de Michael no se bañaba. Ok, ya voy a dejar de decir tantas tonterías. De verdad, no sé qué me pasa. En fin. A ver, Master Sensei. El video se trata de un huracán, pero yo no estoy viendo nada. Pues quiero que vean ahora mismo esto. ¡Oh my God! ¿De Master Sensei? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, de hecho, está lloviendo, por si no te habías dado cuenta. No, no, no. A ver, el punto es de que sí, está lloviendo, pero por el momento no ha llegado el huracán a Los Santos. Está muy cerca, pero aún, a lo que yo tengo entendido, todavía no está arriba de nosotros. A ver, lo que voy a hacer ahora mismo es subirme a mi vehículo. Ese tipo está con un paraguas, pero está en short. Lo que quiero hacer ahora mismo es pasar por al lado de él y mojarle las piernas. Odio cuando yo voy caminando y está lloviendo y un tipo en carro pasa por al lado de mí y me moja todo. Si me estás viendo y tú me mojaste alguna vez, te odio. Y algún día te voy a partir la mandarina. A ver, como se podrán dar cuenta, prácticamente no se ve nada. Vean, es que no puedo ir muy rápido porque si no voy a chocar. Es que no puedo ver más allá de unos 5 metros o algo así. Las luces sí las puedo ver bien, pero las demás cosas que no emiten ninguna luz, pues prácticamente no los puedo percibir. Vean, los semáforos sí los puedo ver, ¿no? Pero lo demás no. Y no sé si me van a chocar ahora mismo y no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, ¿qué rayos? Y vean, hay un montón de rayos por allá. ¿Qué rayos? Literalmente. A ver, tengo que ir por acá porque debo de recoger algo en mi casa, en mi departamento. Y ahora que lo pienso ya se me olvidó que tengo que recoger. No sé por qué tengo que ir hacia allá, pero tengo que ir. Eso sí no se me olvidó, ¿ok? No sé dónde estoy. Creo que acabo de pasar un túnel. Sí, acabo de pasar un túnel. Según yo, aquí debería de ser la entrada a nuestro departamento. Listo, listo. Estacionamos nuestro carro por acá. Solamente espero que el huracán no llegue pronto, ¿ok? ¡Entramos! Bueno, chicos, ya estamos aquí dentro del departamento. Quiero que vean mi nuevo arbolito de Navidad. Se ve muy epicardo, ¿no? Solamente espero que Santa Claus no me traiga carbón. Es lo único que pedí. Ahora es cuando no me trae nada, pero nada directamente. O sea, ni carbón me trae. Yo creo que no me va a traer nada Santa Claus. Bueno, ¿qué carajo? ¿Por qué está temblando mi pantalla? ¿Está habiendo un temblor o qué rayos? No tengo idea de qué está pasando, chicos. A ver. ¡Eh! ¿Qué rayos está sucediendo allá afuera? ¿Están explotando cosas y están cayendo un montón de rayos? ¿Qué rayos? Literalmente. No me digas que ya llegó el huracán a GTA V. Eso no está bien. ¡No puede ser, chicos! Me acabo de acordar de que dejé a mi familia por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo de dónde vivo. ¡Aquí! Aquí es la casa de Michael y dejé a su familia en su casa. No puede ser. Tengo que ir con ellos y rescatarlos. ¿Qué carajo? Ok, acabo de salir de mi departamento. ¿Qué rayos qué es esto? ¿Es una persona muerta? ¿What the fuck? ¿Pero qué está pasando aquí? No tengo ni la menor idea. Están cayendo muchos rayos. Están cayendo un montón de cosas del cielo. Chicos, el cielo se cae. No sé qué está pasando. Eso se está incendiando. No sé por qué. Tengo muchísimo miedo. Y mi carro lo había dejado por aquí. No me digas que se lo llevó la grúa. No creo que haya pasado eso, de verdad. O sea, sería mucha mala suerte que se haya llevado la grúa a mi carro. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¿Eso es una banca o qué es? Es una banca. ¿What the fuck? ¿Pero por qué hay una banca por aquí? No tengo ni la menor idea. Y está toda deformada. Como la cara de Pepito el crack. No sé qué está pasando. Están explotando muchas cosas. Está haciendo mucho viento. Vean cómo está corriendo Michael. Es que no sé qué tengo que hacer ahora mismo. Debo de regresar solamente a mi casa. ¿A dónde está mi familia? ¿What the fuck? ¿Qué me acaba de pegar? ¡Eh! ¡Chicos! ¡Salié volando! No sé qué rayos acaba de suceder. Pero algo me golpeó. Tengo mucho miedo. Y hay cosas explotando. No tengo idea de qué está sucediendo. Chicos, ayuda. Por favor, ¿qué rayos es esto? ¿Es el fin del mundo? No tengo idea. Es que solamente me puedo ver a mí. ¡Oh! ¿What the fuck? Algo me acaba de chocar otra vez. Y otra cosa me acaba de pegar. No tengo idea de qué está sucediendo. Creo que ya lo he dicho mil veces en este video. Lo de no sé qué está sucediendo. Pero de verdad no sé qué está sucediendo. ¡Ayuda! Subimos esta reja, por favor. No, no. No sé si voy a aguantar. Se están escuchando muchísimas ambulancias. Y prácticamente no veo a ningún sobreviviente por aquí. Eso está demasiado raro. ¿Qué está pasando? No, no, no. Me debo de cubrir en algún sitio. Porque si no voy a morir. Es que si sigo así. Alguna de esas cosas que me pegue me va a matar. Creo que voy a esperarme por aquí. Solamente espero que este edificio no se caiga. Por favor, es lo único que pido. A ver, chicos. Creo que ya se calmó un poco. Digo, no tengo idea de si es cierto o no. Pero es que tengo que salir en algún momento. Ok, ya están pasando más carros. Me acabo de caer solo. Es que no sé por qué Michael no lo saltó. ¿What the fuck? Hablando de saltos. ¿Por qué ese carro está dando brincos? ¿Qué rayos está pasando? ¿Está habiendo un mini terremoto? ¿Qué carajo? ¿Es el aire? No tengo idea. Pero de lo que sí tengo una idea bastante clara. El de que debo de robar un carro. Ok, lo siento, amigo. Lo siento. No, 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 no. Se está escapando. Se escapó, chicos. Debo de robar un carro rápidamente. ¡Eh! Esta persona está brincando. Es un nuevo paso de baile. ¡Ja, ja! Es un nuevo paso de breakdance. Nada más vean eso. Se llama el calambre. ¡Ja, ja! Vean, 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 vean. Está brincando de cabeza. ¿What the fuck? ¡Eh! Acaba de llegar otro tipo por allá. No sé por qué. ¿What the fuck? Es que los está empujando el aire. ¡Oh, no! Me acaban de atropellar. Me acaban de atropellar, chicos. No. Es que nada más me queda la mitad de la vida. Lo siento, señora. Pero la tengo que matar. ¡No! ¡No! Es que tengo que conseguir un carro. Y ya está. Listo, 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 listo. Vamos. Tengo que quitarle el carro a esta señora. Vamos rápidamente. ¡Listo! ¡Hay que irnos! Esto está horrible. ¡No! Y es que la llanta se me ponchó. Digo, creo que yo la ponché. No, no me va a servir el carro. Necesito otro carro, chicos. Necesito otro carro. Ok, chicos. Llevo muchísimo tiempo intentando conseguir un carro, pero no lo consigo. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar aquí. Mira, 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 chicos. Buena, 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 buena. Maté a este tipo perfectísimo. Cuidado porque allá casi nos atropellan. Ok, necesito quitarle el auto, pero no puedo. No me deja. Esto va a estar complicado, ¿eh? Listo, listo, listo. Ahora sí, vamos. Creo que lo que está sucediendo es que hay una especie de temblor o algo así. O mini terremoto. Y por eso los autos están brincando. Digo, este es un camión grande. Ya no sé por qué no está brincando. No tengo ni la menor idea. Ok, es que prácticamente lo que está sucediendo ahora mismo no tiene explicación alguna. ¿Qué carajo? A ver, chicos. Nada más nos faltan 800 metros. Estamos a nada de llegar. WTF, el huracán regresó. ¿Qué rayos? ¿Y por qué me está explotando el carro? Digo, no me explotó, sino me estaba saliendo fuego. Es que siempre lo digo. Cuando me sale fuego a mí es porque soy muy ardiente. Bueno, ya estamos a puntísimo de llegar. WTF, vean los carros. Vean. ¿What? No sé qué está sucediendo. LOL. Pero mira, lo importante es que ya vamos a llegar. Espérate. Ya no hay luz, ¿no? Ya no hay electricidad. Miren, ahí está la iglesia de GTA V. Tengo mucho miedo. Eh, no. No sé si vamos a poder llegar. ¡No! Se me acaba de voltear el camión. ¡No! Voy a tener que salirme así. Tendría que hacer esto caminando porque si no, no voy a poder de otra forma. Adiós, camión. Me serviste para acercarme un poco. Menos mal, ¿no? Es que no ha parado de llover en no sé cuántos minutos incluso. Pueden ser horas aquí en GTA V. Obviamente en la vida real no, pero el tiempo pasa más rápido aquí en GTA V. Lo que significa que si llevo 18 años sin novia en GTA V, llevaré como tres siglos. Es triste, pero cierto. ¡Ayuda, por favor! Menos mal que ya vamos a llegar por fin. ¡Abrimos las puertas, chicos! ¡Eh! Se está incendiando ahí. WTF, WTF, WTF. No tengo ningún extintor. No puede ser. Se está incendiando la casa. ¡No! ¡No, no, no! ¿Y dónde está la familia de Michael? ¿Dónde está la familia de Michael? Por aquí estaban antes, ¿no? Acabo de recoger algo. Creo que era como una especie de cuchillo. ¿Dónde está la familia de Michael? No tengo idea, chicos. Tengo mucho miedo. Se está quemando aquí. No sé por qué. Vamos a ver si están arriba. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? No tengo idea, pero por aquí no está Tracy. Y vamos a ver si está Jimmy por este lado. ¡Vamos, Jimmy! ¡No! ¿A dónde se fueron? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Esta no está bien. Esta no está bien. No está ni Amanda en su cuarto. Y tampoco están abajo. Ni en sus habitaciones. Esto está muy feo. Parece como que ya se calmó, ¿no? Parece que sí. No, pues parece que no. Bueno, pues hasta aquí este videazo, compadres. Espero que les haya gustado. Estos videos los grabé hace como dos años o algo así. Pero quería que los vieran de nuevo. ¿Por qué? Por el dinero. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bitches!